No me resignaré a peterte No me resignaré a dejarte Porque se dejó y se hizo ¡Digreto a tu corazón! ¡Mágnate! 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 Este trago amargo, mi unicorn maldito ha podido ayudarme. No me resigno a perderte, no me resigno a dejarte. Te amo mil veces, te amo. No me resigno, no me resigno a perderte. No me resigno, no me resigno a perderte. Mi amor, aunque sea muy tarde, no me resignas a perderte. No me resigno a perderte, no me resigno a dejarte. Te amo mil veces, te amo. No me resigno, no me resigno a perderte. No me resigno, no me resigno a perderte. 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 Gracias.